La presencia de hechos delincuenciales, pues es una realidad que enfrentamos todos los días en nuestro estado. Pero la enfrentamos con estrategia, la enfrentamos organizados, mejor capacitados y con una coordinación estructurada desde la Mesa de Seguridad Nacional y la estatal. Y decir ahí que tenemos una relación muy cercana con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con la Secretaría de la Defensa Nacional y su 25 zona militar y la Guardia Nacional. Y puedo decirles que en materia de robo de hidrocarburos, tenemos perfectamente claras cuáles son nuestras obligaciones, lo que hacemos. Sedena y Guardia Nacional vigilan ductos y ha bajado enormemente el robo a gasolina. Es no marginal, pero sí es cinco veces menor al que tuvimos al arranque del gobierno de nosotros. Ya es gas el que pasa en dos ductos que van a Guadalajara. Entonces, es ahí donde las bandas criminales realizan sus actividades. Y también la baja del número de tomas clandestinas es muy sensible. Al 40% está de como estuvo. Y nosotros, las fuerzas del orden estatales, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, nos encargamos de disolver las bandas. ¿Y es lo que estamos haciendo? Entonces, estamos trabajando en eso y no vamos nosotros a dejar nuestra estrategia del combate. Porque hoy el robo a combustible y el robo a gas aquí en Puebla es el que patrocina todos los demás delitos. Todos los demás delitos. Hay una sensible baja en los índices delictivos. Pero el compromiso con la ciudadanía, el que se comprometió el presidente de la República y que nosotros nos alineamos a ese compromiso es combatir a la delincuencia para regresar la paz a nuestra gente, a nuestra sociedad. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.